Si vamos en caranápar y acarizarse que césarí, de la mitad de la tarde a Dios mío, en mi bácta, un salario de Dios. Eso es lo que yo no me traigo. En el año 2003, yo estoy, por lo que yo no me voy a montar, es otra cara. Yo no me voy a ir a la cara, yo no me voy a ir a la cara, yo no me voy a ir a la cara. Yo estoy que esperando para la mayora buenabay. Yo no me voy a ir a la cara, yo ese estilo a un lado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.